Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al blog de TriStore. ¿No te ha pasado que a veces, bueno, siempre entrenas en los mismos lugares, en los mismos gimnasios, o sales a correr, pero llega un momento en el que se te acaban las opciones, o ya no sabes, o no has preguntado dónde más? Por eso hoy te vamos a enseñar esta nueva sección que se llama En dónde entrenar. El día de hoy te voy a presentar lo que es el Parque Gandhi, que a final de cuentas tiene varias secciones. Estamos ahorita del lado que está de Chapultepec, muy cerca del Museo de Antropología, y que a final de cuentas también del otro lado, cruzando la calle, pues tienes una pista de arcilla donde además tienes aparatos, puedes hacer ejercicios, y que es un muy buen lugar para entrenar carrera y si quieres hacer repeticiones, o si quieres tener alguna métrica exacta, ya que la pista mide un kilómetro. La verdad es que es un buen lugar también si tienes mascotas, si quieres a lo mejor venir con tus hijos, con tu familia, un fin de semana, porque puedes terminar de entrenar y de aquí irte a los diferentes lugares que tiene este enorme parque. La verdad es que también es un lugar en el que tú puedes tener diferentes condiciones de terreno, puedes salir al asfalto si a lo mejor estás preparando algún maratón en ciudad, pero también puedes correr usando un poco de arcilla, pasto, tierra, para que te ayude a cuidar a tus articulaciones. Tú sabes que no es bueno el estar corriendo siempre en las mismas condiciones, entonces este es un lugar que además de distraerte, de estar al aire libre, de estarte pues digamos viviendo en un ambiente diferente y familiar, pues también te ayuda a que tengas un entrenamiento que te va a ayudar a fortalecer tus tobillos, a tener un terreno diferente y que a final de cuentas también te despeja la mente. Y esta es justo la zona que yo les comentaba, esta es la zona de la pista de arcilla, en donde puedes venir y realmente realizar repeticiones o un entrenamiento más específico, porque tienes la ventaja de que la pista, la sección, mide casi un kilómetro, entonces puedes medir exactamente tus tiempos, tus mejorías, y bueno, si tu entrenador te deja alguna serie de repeticiones o intervalos, pues aquí lo puedes hacer de una manera muy fácil. Es muy importante resaltar que en esta parte del parque no se permite traer mascotas, entonces si vas a correr aquí, pues prácticamente te sugerimos que dejes a tu amigo peludo en la casa. Y si no, pues bueno, puedes correr en cualquier otra de las partes del parque donde sí puedes llevarlo, incluso lo puedes soltar, puede convivir con otros perros y bueno, sirve que le ayudas a hacer ejercicio. Y otra de las ventajas que tienes cuando vienes a entrenar aquí, pues es que tenemos este gimnasio al aire libre, que bueno, te sirve para, a lo mejor si tienes que hacer algo de trabajo de fuerza, algunos estiramientos, y no quieres trasladarte todavía a tu gimnasio, o no quieres perder más tiempo, pues aquí lo puedes hacer en unos breves minutos. Así que te sugerimos y te invitamos que si no conoces este lugar, pues vengas, que realices algún entrenamiento de series, repeticiones, y bueno, que vivas este pequeño pulmón en medio del bosque de Chapultepec, pues aquí en la Ciudad de México. Es muy fácil llegar, está sobre el circuito Gandhi, puedes llegar por Campos Elíseos, pero para que no tengas broncas, te vamos a dejar el link aquí abajo en los comentarios. Y si tú conoces de algún otro lugar que nos sugieras ir, que donde podamos entrar, o a lo mejor tú tienes un lugar en donde entrenar, pues qué mejor que nos contactes, y muy pronto vamos a estar por allá, para sugerirle a todos que estén entrenando ahí próximamente. Yo soy Mike, este es el Trivlog, y ya sabes que déjanos tus comentarios, danos like, suscríbete, haz todo lo que ya sabes que tienes que hacer, y nos vemos muy pronto en el próximo Trivlog. Triv forever.